Hola, ¿qué tal? Ya está usted en Arsenal, donde semana a semana, usted lo sabe, comentamos los acontecimientos que han estado marcada por la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, uno de los capos más buscados, no sólo en México, sino en Estados Unidos y quizás hasta en el mundo entero, es una victoria del Estado, y para que nos platique, nos abunde, nos haga entender el significado de esta captura, tenemos como invitado nada menos que al vocero gubernamental, Eduardo Suárez. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Pancho, muchísimas gracias. Es un honor tenerte aquí con nosotros y sobre todo a los espectadores les gustaría un poco despejar dudas alrededor de todo este asunto. La primera sería, ¿cómo te explicas, Eduardo, que haya habido tantas dudas, tantos cuestionamientos de si era o no el Chapo Guzmán? Aún después de las tres pruebas periciales, aún después de que se reveló que lo capturaron con su esposa y sus gemelas, siguió el escepticismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué somos tan incrédulos? ¿Por qué es ese sospechosismo, como lo diría Crill? Bueno, yo añadiría al tema este del sospechosismo, que es muy frecuente entre nosotros, a que fue una persona, es una persona que durante 13 años evadió la acción de la justicia. Esta persona escapó de una cárcel de máxima seguridad en Jalisco. Durante 13 años logró estar en libertad sin que nadie lo molestara, hasta que finalmente ha sido atrapado. Entonces, pues yo creo que todas estas circunstancias y todos estos mitos que también que se hacen en torno a estos criminales que llegan a tener pues casi casi una connotación de personaje, pues explicarían pues toda esta parte de incredulidad y de todas las historias que se tejen alrededor de este delincuente. Sí. Una fuga en un carrito, 13 años en libertad, moviéndose pues por todos lados, pues casi casi sin problema. Pues esto no se puede hacer sin complicidad a muy alto nivel. Creo que en alguna entrevista tú mismo lo dijiste que había que investigar hasta quién lo había ayudado, cómo lo había pillado, cómo logró sustraerse de la justicia durante tanto tiempo. Fueron dos sexenios del PAN que estuvo fuera. ¿Qué puede esperar la gente sobre esta investigación? ¿Sabremos alguna vez cómo le hizo? Pues el otro día lo decía el Procurador General de la República. Decía la aprehensión de Joaquín Guzmán Loera es el principio. El principio porque a partir de que lo tenemos capturado, de que fue capturado con vida, es posible tener una fuente de información a través de él y de sus cómplices que también han sido aprendidos junto con él y los que estoy seguro se seguirán sumando a las capturas para poder dilucidar muchas preguntas que la sociedad tenemos. La sociedad queremos saber cómo fue que se escapó de la cárcel, cómo fue que se mantuvo durante 13 años evadiendo la justicia en libertad sin que fuera reprendido y también queremos saber dónde está su riqueza, dónde están los bienes que hizo en su carrera delictiva. ¿Bajo qué circunstancias los pudo mantener en la clandestinidad? ¿Quiénes lo ayudaron para que esto pudiera ocurrir? En fin, hay muchas preguntas que las investigaciones nos habrán de dar las respuestas. Estamos conscientes que pasados 13 años desde la evasión de la cárcel, pues los que lo ayudaron a escapar de la cárcel han tenido 13 años para borrar la evidencia, para hacer todo una estrategia para no ser descubiertos, pero habrá que hacer una investigación profunda y estoy seguro que algún resultado vamos a tener. Ahora, Roberto Sabiano, el escritor de este polémico libro Gomorra, decía entre sus líneas en alguna ocasión que la democracia muchas veces puede ser igual a corrupción, que todo el mundo tiene un punto de inflexión, todo el mundo tiene un precio y ese parece que fue una de las herramientas del Chapo. ¿Cuáles son las posibilidades de que vuelva a suceder incluso desde la cárcel? Todo el mundo a decirle a este hombre tiene un precio. Bueno, es una generalización que por ser generalización pues tiene ese defecto, ¿no? Yo creo que cuando uno generaliza normalmente se equivoca. Hemos tomado medidas muy claras, hemos hecho un estudio y un análisis de cuáles han sido los protocolos de seguridad en las cárceles de máxima seguridad que se han seguido. Hemos reforzado esto y estamos plenamente seguros de que esto no se puede volver a repetir. Recordemos además que la captura de Joaquín Guzmán Loera se da dentro de una estrategia de seguridad que tiene un propósito muy claro y muy simple. El presidente de la República se comprometió a reducir la violencia en nuestro país y en este camino es como ha sido aprendido esta persona. Recordemos que al principio de la administración el presidente Enrique Peña Nieto al comprometerse a reducir la violencia se hacen dos estudios, se hacen muchos, pero quisiera traer dos a la mesa ahora. Uno, de cuáles son los criminales o quiénes eran los criminales que al primero de diciembre de dos mil doce estaban generando mayor violencia en nuestro país. Identificamos a ciento veintidós objetivos prioritarios, entre ellos esta persona. A esta fecha, un año y meses después de que inició el gobierno de Enrique Peña Nieto, se ha logrado neutralizar a 75 de ellos. De estos 75, en el 95% de los casos no se ha producido un solo disparo. Y esto obedece a que se ha privilegiado en la estrategia de seguridad la inteligencia por encima de la fuerza. El presidente de la República ordenó que se racionalizara y se utilizara de manera muy mesurada la legítima uso de la fuerza por parte del Estado, porque eso también genera violencia. Por el otro lado, se identificaron mil polígonos, es decir, mil comunidades, barrios, lugares, en donde las condiciones sociales son propicias para que se genere delincuencia. Son lugares con una enorme marginación, con prácticamente nulos esquemas para el desarrollo social, con desempleo, con falta de acceso a salud, en fin, una serie de cosas que son un caldo de cultivo muy propicio para generar delincuencia. Hay violencia en la familia, hay violencia en la escuela, hay violencia en la calle. Entonces, en estos mil polígonos, que es donde se está haciendo el trabajo más importante y al que nosotros le estamos apostando de una manera mucho muy decidida y que vamos a tener resultados en el mediano y en el largo plazo, es la reconstrucción del tejido social, es revertir estas condiciones sociales, ¿para qué? Para que en esos lugares disminuya la violencia, para que haya alternativas para los jóvenes, para que los jóvenes tengan entretenimiento, deporte, cultura, espacios para el empleo. Y entonces, la vida delincuencial se vuelva poco apetecible. Entre mayor desarrollo social hay en las sociedades, menor índice de delincuencia. Y viceversa, cuando reducen las oportunidades de desarrollo social, crecen los niveles de delincuencia. Eduardo, acabo de escuchar que dijiste, esto no puede volver a suceder en el caso del Chapo Guzmán, que pudiera volverse a fugar. El penal del altiplano es de alta seguridad, Puente Grande también lo era. Los policías, pues, son gente, es condición humana también. ¿Con qué certeza o con qué te da tanta seguridad de que esto no se va a repetir? Si los policías, pues, son susceptibles de corrupción. Si ya vimos que una vez un penal de alta seguridad, pues, no fue tan de alta seguridad y se pudo escapar en un carrito. En fin, ¿qué ha cambiado entonces acá que pudiera uno decir, no, ahora sí no se les va a pelar? Hay una sistematización. Yo creo que cuando nosotros apostamos a los esquemas, apostamos a los métodos, más que apostar a la eficacia de las personas en este tipo de cosas, es como podemos tener mayor éxito. Lo que hemos hecho es un análisis muy importante de todos estos sistemas y de los perfiles de las personas que están ahí, los niveles de contacto que tienen con los presos, con las personas que están internadas ahí, la metodología que existe para las visitas, en fin, una serie de cosas que nos permiten sistematizarla de tal suerte que evitan de manera muy importante la colusión. Por el otro lado también, y esto es algo que a los ciudadanos muchas veces nos molesta mucho, es decir, se aprende al delincuente y entonces pareciera que es una especie de borrón y cuenta nueva. Sus hijos y sus cómplices y sus familiares, pues, disfrutan, inclusive arriba de la mesa, sin ningún empacho, de la riqueza y de los bienes que estas personas hicieron a través de lastimar a la sociedad. Y en ese sentido también el Procurador General de la República ha sido muy enfático de ir por estos bienes, que estos bienes se sigan el procedimiento que la ley señala para este tipo de aseguramientos y que de ninguna manera queden a disposición y arbitrio y goce de quienes, por ser familiares, por ser cómplices o por ser cercanos a un delincuente, no tienen por ningún motivo derecho de hacerlo, sobre todo que están estos bienes manchados de sangre y sin lugar a dudas son producto de haber lastimado severamente la sociedad. Ahora, Eduardo, nos platicas ahorita que finalmente se cortó la cabeza que es el Chapo Guzmán, pero el crimen organizado, lo sabemos, no es un animal de una cabeza, le salen muchas cabezas como si fuera una hidra, ¿no?, este animal mitológico. Entonces van a surgir muchas cabezas y además no nada más a nivel nacional, sino que el crimen organizado ya es transnacional. ¿Cuál es la estrategia de nuestro gobierno para que eso no suceda, para que no sigan saliendo cabezas nuevas? Mira, yo creo que es muy importante que tengamos claro que la delincuencia ha existido prácticamente desde que existe la sociedad. Es decir, el que diga que va a acabar con la delincuencia pues está mintiendo. Es una parte sin lugar a dudas de la misma condición humana. Es una tarea permanente, no es una especie de guerra que inicie y termine en algún momento. Esta es una labor permanente que el Estado, los Estados del mundo tienen que atender durante toda su existencia. Hay países en donde las condiciones para el combate a la delincuencia y las condiciones para generar delincuencia son mayores o menores que otra. Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo. Y nuestro objetivo está principalmente enfocado a buscar condiciones, nuevas condiciones sociales que impidan o que hagan menos atractiva la vida delincuencial para un delincuente. ¿Cuáles son esas condiciones? Déjame ser simplista y probablemente no pueda ser exhaustivo por el tiempo, pero déjame ponerlo de esta manera. Tenemos incentivos positivos e incentivos negativos. De un lado tenemos un entorno de violencia, un entorno de marginación. Es un entorno en donde las personas no tienen muchas alternativas o muy pocas alternativas de desarrollo y entonces la delincuencia se convierte en una posibilidad atractiva. Por el otro lado tienes a la impunidad. La impunidad es un gran aliciente para que un delincuente se atreva a entrar a esta vida, a mantenerse en ella porque los niveles de eficacia, déjame decirlo así, pues son muy altos. Nosotros tenemos que trabajar en estos dos temas. Por un lado, disminuir la impunidad. La aprehensión de esta persona demuestra y manda un mensaje muy claro de que estamos de frente contra la impunidad. No vamos a permitir y vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que la impunidad disminuya y no sólo eso, sino para que el actuar del gobierno sea mucho más eficaz y entonces se vayan haciendo estas historias de éxito. Y por el otro lado, tenemos que trabajar para que las condiciones sociales suban, mejoren, se generen alternativas, como ya dije, de empleo y todo ello, para que entonces los ciudadanos no busquen en la delincuencia una alternativa. Y por el otro lado, quienes a pesar de todo esto se metan a la carrera delictiva, pues entonces que tengan la plena certeza de que se les va a atrapar, se les va a presentar ante un juez y se les va a castigar. Nada más me gustaría agregar un pequeño paréntesis, porque ahora que estábamos viendo las manifestaciones a favor del Chapo, creo que ese tercer último grupo que mencionas es importantísimo, porque ahora los narcotraficantes, cualquiera que pertenece al crimen organizado, los narcos, ya son ídolos. Entonces ya no es nada más una oportunidad de trabajo o te amenazo y entonces tienes que formar parte de esto, sino que ya también son parte del modelo a seguir. ¿Qué se puede hacer en términos de detener esto? Bueno, mira, por una parte nosotros hicimos un análisis al principio de la administración de la manera en la que se estaban comunicando los temas de seguridad. Déjame ponerle al público ahorita una imagen enfrente y todos lo van a recordar. Es más, ni siquiera voy a decir el nombre de este delincuente y estoy seguro que la mayor parte de las personas que hoy nos ven lo van a identificar. Tenemos a un delincuente con una playera de moda. Este de manga corta, esposado al frente, sonriendo, burlándose, ufano. Frente a él tiene una mesa llena de dinero, armas por todos lados, una cantidad de dinero que pues que ni siquiera podemos imaginar cuánto es, pero se ve que es muchísimo. Junto a él lo flanquean dos policías fuertemente armados con un chaleco contra balas, un casco, con una máscara para que no se les vea el rostro, se les adivinen los ojos hasta temor. Y entonces esa imagen se la pusimos, hicimos grupos de enfoque. Y entonces los ciudadanos la interpretaron de muy diversas maneras. Por ejemplo, una gran cantidad de jóvenes la veían como que el héroe era él, el que estaba burlando, se estaba sonriendo, que tenía acceso a todo ese dinero. Tenían miedo. Y además eran las fuerzas del orden, los policías que tenían que ponerse máscaras porque le tenían miedo al delincuente. Y que los que aparecían temerosos eran ellos y no el delincuente que parecía sonriente. Entonces, esa forma de comunicar, de alguna manera abona o abonó en hacer de estos personajes relevantes. Si tú le llamas a una persona por su apodo, o un delincuente por su apodo, pues es como darle el rango a un militar, su rango, que es algo que le llena de orgullo. Pues a un delincuente su apodo le llena de orgullo. Hablar de las bandas de los delincuentes es casi generarles una franquicia. Hablar de como si esto fuera realmente relevante e importante. Nosotros hemos acabado con eso. Nosotros hemos presentado los delincuentes con su nombre y apellido, que es como cualquier ciudadano se le debe de presentar. No se hacen presentaciones en vivo que además son atentatorias de los derechos humanos y muchas veces son utilizadas por su defensa para sacarlos de la cárcel. Se presentan fotografías únicamente con el propósito que la gente pueda ver de quién se trata y si alguien lo identifica pueda presentar una denuncia. No se les prejuzga en ello. Y desde luego no se les, no se está haciendo apología del delito. Pero se les admira porque hacen obras públicas. Y de la, y de, perdón, para terminar nada más la idea, se les, no se les presenta como personajes relevantes de la sociedad, sino al contrario, se les presenta como lo que son presuntos responsables de hechos y de actos que son castigados por la ley y que además van a tener una consecuencia en su vida. Sí, bueno, un poquito para precisar este personaje, pues la gente, yo sí, tú no lo puedes decir, pero yo sí, me imagino que estabas hablando de la Barbie cuando estabas describiendo este personaje que hay, me voy a ir un poquito atrás en lo que dijiste de, sobre las riquezas de, de Joaquín Guzmán Loera, para no utilizar el apodo del Chapo, Forbes la calculó en mil millones de dólares. Pero ¿cómo la calculó? Esa es una duda. Yo, yo, yo le preguntaba alguna vez a un reportero de, de esa revista, oigan, ustedes cómo hacen sus, sus estimaciones. Me dice, bueno, nosotros vemos que, qué negocios tienen en la bolsa, este, con eso hacemos el cálculo. Oiga, ¿y cómo le hicieron para calcular la de este delincuente, no? Y ahí como que no me pudo explicar, ¿no? Yo, yo pregunto, ¿cómo, cómo se puede calcular una, una fortuna clandestina? Bueno, tú mismo en alguna entrevista dijiste, es una buena forma de vender revistas. Efectivamente, de lo que no hay duda es de que el señor, pues tiene mucho dinero. Paola también tocó otro tema que a mí me parece fundamental, que es estas manifestaciones de apoyo que se han, que se han realizado en algunos municipios de, de Sinaloa, que quizá, digo, a mi juicio están revelando un vacío de autoridad. Es decir, que Sanga, la gente, al rostro descubierto, a pedir con carteles abiertamente que liberen al Chapo Guzmán, pues francamente es una imagen que llama muchísimo la atención y que tú, tú podrías suponer que es gente pagada. No, me parece que tampoco es exclusivamente gente que pagaron para que fuera ayer. Que sí hay una oria de Robin Hood alrededor de este personaje, porque incluso en algún libro de Malcolm Bates, que es un periodista estadounidense, que hizo una investigación muy a fondo, hablan de este, de esta base social que simpatiza con, con, por las, las ayudas que ha recibido, las, las limosna que se, que le da las iglesias. Todo esto que rodea a este personaje que al final acaba de siendo un personaje mítico. Eduardo, hace obras públicas. Bueno. Hace las obras, las obras, bueno, por decir, o sea, suple, suple las obras públicas. O sea, la, la, la gente finalmente está teniendo, bueno, hasta calles que normalmente, justamente, más bien, las obras públicas son, eh, suplidas, pues, por esto. Es parte de esta primera, eh, de este proyecto de nosotros, que es el donde el presidente Peña Nieto está haciendo el mayor impulso, que es el de la reconstrucción del tejido social, la prevención del delito. Aquí tenemos un problema muy grande. Es que se ha resquebrajado por completo el tejido social. Tenemos, eh, un, un enorme problema de violencia en las familias, de desintegración, en fin. Y tenemos, por el otro lado, un problema de, de resquebrajamiento del tejido. Es decir, comunidades en donde, en donde estos, estos delincuentes han pretendido suplir, en muchas ocasiones, actividades que hace el Estado. Entonces, ahí está el, el trabajo de nosotros. Hay comprometidos treinta y seis mil millones de pesos en este programa para ir a estos mil polígonos. Mira, eh, pues, les voy a dar un ejemplo que creo que puede ser muy ilustrativo. En muchas de estas colonias son, eh, de, de que hay mucha violencia, hay una enorme cantidad de mujeres que son jefas de familia. O, eh, hay papá y mamá, pero que los dos están trabajando y los niños en la tarde salen de la escuela y quedan prácticamente al amparo de la pandilla. El programa de escuelas de tiempo completo, además de mejorar la calidad educativa, además de permitir que los niños se regularicen para que si se están atrasando en algunas materias puedan, eh, tener, eh, una, una especie de regularización, también tiene una connotación, sin lugar a dudas, eh, de prevención del delito. Es decir, mantener a los niños en las escuelas, en las tardes, para que puedan a partir de ahí tener actividades deportivas, de actividades estéticas, culturales, de regularización, etcétera, cumple un doble, una, una, una doble misión. Por un lado, llevar a cabo todas estas actividades y por el otro lado, mantenerlos alejados de un entorno violento. Ahí es donde estamos trabajando y desde luego, que quede muy claro, los resultados de este programa los vamos a tener en el mediano y en el largo plazo. Pero si no empezamos a trabajar nosotros desde ahora, vamos a tener que pagar las consecuencias en el futuro, que estamos pagando hoy, porque este trabajo no se hizo ayer. Dile a la gente, a la gente le gustaría escuchar, ¿cuál es la previsión? El Chapo Guzmán en la cárcel, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los escenarios que tiene el gobierno frente a este nuevo, digo, panorama que hay ya sin el Chapo Guzmán? Y ahí yo agregaría el tema de la extradición a Estados Unidos, si es que se va o se queda y si se queda, hace unos días también platicábamos de que el 60% de las cárceles en nuestro país son dirigidas o controladas por reos. Nosotros podríamos tener la garantía, si es que se queda, de que el Chapo se vaya a quedar en la nación. Bueno, ese dato no debe ser reciente, creo que es importante. Hace un par de meses, por la CNDH. Yo creo que vale la pena decirlo así, porque lo hemos visto durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, pues prácticamente se ha recuperado el control de las cárceles, es decir, hay reiciones constantes. Hoy ya no ven estos eventos en los que hay fugas masivas de reos, etcétera. En ese sentido también la Secretaría de Gobernación ha hecho un trabajo muy, muy importante precisamente para que eso no ocurra. Por el otro lado, la Procuraduría General de la República hace un par de días dio a conocer todas las causas penales, es decir, los expedientes penales que tendrá que enfrentar Joaquín Guzmán Loera en los tribunales mexicanos, que son abultadísimos y la mayor parte de ellos tienen que ver con imputaciones de delincuencia organizada, que de acuerdo con la ley mexicana es una imputación muy grave, no admite libertad bajo ninguna circunstancia y las penas son realmente muy severas. Entonces, lo que podemos esperar es que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo en sustentar perfectamente bien una acusación, vamos a presentar las pruebas, se va a consignar a un juez, los jueces tendrán que administrar justicia conforme a lo que nosotros y la defensa de Joaquín Guzmán presente, habrá de ser castigado y habrá de permanecer en la cárcel durante mucho tiempo. El tema de la extradición, lo decía el Secretario de Gobernación y el propio Procurador General de la República, todavía no podemos pensar en ese tema cuando todavía hay muchas cuentas pendientes que este señor tiene que cerrar con la justicia mexicana, de manera de que los procesos a los que habrá de ponerse en frente, pues son muy severos, son muy graves y la justicia mexicana tendrá que hacer su trabajo aquí. Otro tema, Eduardo. Ayer nos enteramos de que fue abatido el Pantera, este señor Galeano. Parece ser que en abril también ya había sido abatido. Entonces, de repente les surge que finalmente el señor estaba vivo, pero hubo hasta un comunicado. ¿Qué pasó? Así es. Bueno, ahí evidentemente hay un error. Fue reconocido inmediatamente. Nosotros creemos que cuando la mejor manera de enfrentar un error es reconociéndolo inmediatamente, ser nosotros mismos proveedores de la información. El Secretario de Gobernación le dio instrucciones al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Montelejano Rubido, para que de inmediato se hiciera del conocimiento público esta circunstancia a la que tú aludes y que también inmediatamente se haga una investigación y se... una investigación en términos de poder dejar muy claro qué fue lo que ocurrió entonces en el evento de abril de 2013 para no dejar ninguna duda al respecto. Creemos nosotros que nuestro compromiso con la transparencia pues empieza por, si tenemos nosotros un error, reconocerlo sin ninguna ambaje. Hace algunos días el Secretario de Gobernación, que tú hablo, decía también que no hay ningún... No hay cadáver de El Chayo. Es otro de los delincuentes que desde la Secretaría de Gobernación en el sexenio anterior mataron. Bueno, efectivamente esa fue la información que se dio en algún momento. El Chayo. Sí, lo que pasa es que no recuerdo el nombre de este personaje. Y yo ya no hablo con la tostos. De este personaje. La verdad es que no lo sé. Bueno, pues, y ahora que tenemos la presencia en Michoacán y que el Gobierno de la República está muy metido en este tema, pues están haciendo investigaciones que seguramente llevarán a muy buen término de manera que esperemos a que esto suceda. Ahora, en términos de comunicación, así como, bueno, estábamos ahorita diciendo quién lo dice primero y quién después, se les adelantaron Calderón y AP, por así decirlo, la agencia de noticias, ¿no? Pues Calderón, por su parte, felicitando antes de tiempo y la agencia de noticias AP, que finalmente es estadounidense, anunciándolo antes del gobierno, de la presidencia. ¿Cómo les cayó al interior del gobierno cuando se dieron cuenta de ello? Bueno, la verdad es que nosotros como gobierno tenemos que actuar de manera muy, muy responsable. Y la crónica es más o menos la que sigue con alguna fallita que pudiera tener. 6.40 de la mañana se aprende de esta persona, se hace del conocimiento del secretario de Gobernación, se hace del conocimiento del presidente de la República. El presidente de la República instruye de inmediato a que se cerciore con exactitud la identidad de esta persona para poder entonces informarlo con toda responsabilidad. A esta persona se le practican los dictámenes periciales que después la Procuraduría General de la República hizo del conocimiento de todos. Una vez que se tuvo la certeza, entonces el presidente de la República confirmó en aquel tuit la captura de este hombre. De ahí ya estábamos todos en la Secretaría de Marina, en el hangar de Marina, en el aeropuerto. Aquí yo creo que lo más relevante de todo es que se le capturó, que se verificó su identidad y que fuimos muy responsables para... Y algún funcionario de Estados Unidos que quiso quedar bien con la agencia AP, sin duda. Y bueno, eso fue todo en este su programa Arsenal. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Nos quedaríamos aquí platicando porque es interesantísimo todo este tema y toda la información que tú traes que ya no pudimos abordar. Con mucho gusto. La televisión es terrible con los tiempos. Paola, muchas gracias por acompañarnos. Y a usted le doy cito a la semana que entra, 19 horas en este suave. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. Adiós. Gracias.